Hola, ¿cómo están? Yo soy Bayron, un ecuatoriano en Japón. Siento que no he subido muchos videos recientemente. ¿Qué hora son? Son las 9 y 17. Bueno, y este... Como se los expliqué en uno de mis videos, se me va a ser aún más difícil poder subir videos por la falta de equipo. Aún así trataré de subir cosas interesantes. O que me parezcan interesantes. No tienen que ser interesantes para todos. Pero la idea es poder seguir compartiendo un poco de mi experiencia con ustedes aquí, a través de estos videos. El día de hoy quisiera hablar sobre un tema que me parece bastante oportuno hablar sobre este tema el día de hoy. Es como que... ¿Cómo? ¿Por dónde empiezo? Bueno, quisiera decir que, bueno, el día de ayer que echamos hoy, el día de ayer... Hoy es viernes 13 de noviembre. Oh, viernes 13. La verdad, no estoy seguro qué onda con el viernes 13. Para serte sincero, tengo entendido que... Bueno, el viernes 13 o martes 13 creo que son días como que de mala suerte, pero exactamente yo no sé de qué mes. Entonces, creo que viernes 13 se lo atribuye a terror o a mala suerte y se popularizó por la película de Jason, creo. Por eso es viernes 13. Pero martes 13 también creo que es un día de mala suerte. No estoy muy al tanto de esas cosas, entonces por eso estoy confundido. Pero siempre que es viernes 13, pues la gente se vuelve loca. Recuerdo que en mi colegio era... No, viernes 13. Y teníamos como que prueba de química o alguna cosa así. Era como que no, viernes 13 o alguna cosa. O martes 13 igual. Entonces, bueno, supongo que podría decirse que yo vendría a ser algo de mala suerte ya que yo nací un día 13. Creo que no les he dicho mi fecha de nacimiento, pero bueno. Yo nací un día 13, así que no sé qué día haya nacido, así que no sé si sea yo de mala suerte o alguna cosa, pero bueno. Curiosamente también me encanta el negro y todo lo demás, así que es curioso. Ah, los días fríos empezaron. Y no sé si se puede escuchar en el video, pero se escucha un vientocito, se siente un vientocito. Y como los días se están poniendo fríos, así de la misma manera, están cayéndose ya las hojas de los árboles. Y todo se está empezando a poner de color rojo, amarillo o naranja. Se ve muy bonito, la verdad, y espero poder visitar algunos lugares para poder compartirles más o menos cómo se ve aquí. Es mi primer como que otoño, mi primer otoño oficial fuera de un país. Creo que incluso en Ecuador no tenemos otoño, no estoy seguro. Pero es eso. Como habrán visto, pues, una cosa muy diferente son los videos que he subido antes y otra cosa son diferentes los videos que subo ahora. Como pueden ver, hay un montón de rojo por aquí. Está empezando a tornarse todo rojo por aquí. Entonces, creo que eso hay que tomar en cuenta. Y está empezando a hacer un poco de frío. Así que si yo digo que hace frío, es porque en serio está haciendo frío. O sea, bueno, pero todavía hay que esperar. Todavía el invierno no empieza. Entonces, estaba hablando que el día de ayer, si hoy es viernes 13, ya fue jueves 12. Jueves 12 de noviembre, vi un video de Leo de Japanistic, que es un blogger que me gusta mucho. Vi un video en el que él dice que cuenta cómo es que le ha cambiado a Japón respecto a su personalidad o algunas otras cosas. Entonces, cuando estaba viendo ese video, me pareció muy curioso lo que menciona Leo de Japanistic. Espero no meterle en problemas por copyright. Ya saben que el copyright es fundamental. Y saben joder bastante por eso. O también es un trabajo académico o alguna cosa. Tienes que citar en Napa y no sé qué bobada. Entonces, voy a citar a Leo de Japanistic. Y en ese video se llama cómo me ha cambiado a Japón. Y ya menciono un aspecto bastante interesante. Que tiene que ver más o menos con la seguridad de Japón. Como que, este, más o menos como que, sí, como que la seguridad de Japón y eso. Pero lo voy a relacionar con un tema que yo tenía pendiente, que también lo dije en unos videos anteriores. Y ese tema era como que los japoneses son despistados. En las palabras de mi madre adoptiva, de mi madre anfitriona, pues, esas son las palabras que yo utilizo, son despistados, son careless, son descuidados o despistados. Eso tiene que ver con lo que dijo Leo y también con lo que yo quería hablar. Y con lo que había dicho en un, yo, con lo que yo había dicho en uno de mis videos anteriores también. Y es, y es que respecto a que los japoneses, creo que había mencionado un aspecto, creo que, como que los japoneses no notas que estás ahí o algo así. No me acuerdo cómo, cómo ves. Pero Leo lo, 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 lo describe muy bien. Y ese es que el modo automático, el modo automático de los japoneses. Y Leo menciona que una de las cosas que le ha, que le ha cambiado Japón, unas cosas que, que, unas cosas en su oportunidad que han cambiado desde que ha estado aquí en Japón es que él mismo dice, Leo, que se ha sentido, se siente un poco más, este, un poco más descuidado de los alrededores, de lo que lo rodea. Y eso tiene sentido, este, porque los japoneses también como que, con las propias palabras de mi madre anfitriona, estoy redondando, no hay otra vez, los japoneses son como que despistados. Esto se debe, creo yo, esto es mi opinión, pero, me encanta relacionar las cosas. Y es que, creo que esto se debe a que la sociedad japonesa es una sociedad segura. Segura, en cierto sentido, en cierto sentido, ciertamente es mucho más segura, una sociedad mucho más segura, un país mucho más seguro que, por ejemplo, Ecuador, en donde dos, cada dos por tres, tus amigos están diciendo, verga, me robaron el celular ayer, chucha. O, ya nada. Eso es todo lo que podemos decir, porque eso es pan de todos los malditos días. Yo no quiero regresar a eso. Pero, es muy diferente en Ecuador, que te digan, chucha, todos los días. Todos los días dicen, ya, me robaron, o, ayer mataron a alguien, o, que se expande todos los días. Las noticias enormes, las noticias graves, son, eso es, son noticias graves, pero, expanden acá todos los días, ya nos vale mierda. Ah, otro asesinato, ah, otro robo, ah, otro asalto a mano armada, o lo que sea. Entonces, ciertamente, Japón es una sociedad y un país mucho más seguro que, mucho más seguro que, que Ecuador. Entonces, como menciona Leo, pues, este, él, se, él tiene un modo automático, y, y, él menciona que el modo automático es, ese, ese, ese modo, en el que, él mismo, este, se desactiva, o como que se aísla de lo que pasa alrededor suyo, y, simplemente, se concentra bastante en lo que tiene que hacer, va a su bola, o sea, va a lo que tiene que hacer, se está concentrado en sus cosas, y no presta atención a lo que, a lo que está pasando alrededor suyo. Eso menciona a él como el modo automático. Entonces, cuando escuché eso, es como que, ah, así que, así se llama el estado en el que todos los japoneses están, o en lo que, los japoneses que yo conozco están. Como había mencionado, pues, en el, en otro video, yo, este, por ejemplo, mi madre anfitriona, sabe estar muy, como que concentrada en sus cosas, haciendo, por ejemplo, por ejemplo, limpiando la mesa, o, o abriendo, no sé, una caja, o lo que sea, y yo puedo estar ahí parado, justo detrás de ella, o, ni siquiera detrás, sino, puede estar parado al frente de ella, o al lado de ella, muy cerca, y la mamá no se va ni a mosquear, la mamá, ni se la va a oler, que yo estoy ahí parado, porque no me está prestando atención, está concentrada en hacer lo que tenga que hacer, abrir la caja, limpiar la mesa, ver la televisión, lo que sea, entonces, si yo no digo nada, la mamá no se va a fijar que yo estoy ahí, así mismo, pues, una de las vecinas, que también mencioné ese ejemplo, yo, yo mencioné ese ejemplo, en otro video de mis videos, una de, una de las vecinas estaba, como que, tratando de, de, de ponerle al perro la correa, para sacarlo a, 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 sacarlo a pasear, y yo le quedé viendo a la señora, y la señora, como que, o sea, no sé, ni se huele que estoy ahí, hasta que yo hablo la boca, y le digo, bueno, buenos días, ojalá, 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 ni se le huele, entonces, eso, me ayuda mucho a entender, pues, que, que, eso ha sido el modo automático, funcionas como un robot, este, sin prestar atención a lo que está sucediendo alrededor tuyo, y estás bien concentrado en tus cosas, que, pues, no prestas atención a lo de afuera, este, creo que este modo, se puede, se puede justificar, creo que este modo, se puede entender, como que el origen de este modo, es que, como ya les digo, esta sociedad es como que, eh, segura, entonces, por ejemplo, en lugares muy, muy concurrido de gente, aguántense, en lugares muy concurridos de gente, pues, es muy normal, que, por ejemplo, este, te choques, o sea, si tienes una maleta como la mía, la de tortugas, o sea, pues, te choques con una persona, y, y muchas veces las personas, bueno, no se disculpan, a veces, si se disculpan, otras veces no se disculpan, pero es normal que, digamos, en el tren, que hay, que está repleto de gente, o que, o unas cruces de bastantes personas, de las grandes ciudades como Osaka, este, es normal, pues, que te choques con la gente, o que la gente se choque con tu mochila, en donde puedes tener cosas de, cosas de valor, por ejemplo, tu billetera, o puedes tener dinero, o sea, cosas bastante importantes, y es muy normal que, que te choques, pues, que te choques, y que, y que sientas que alguien está tocando tu mochila, y eso, pues, obviamente es un signo de alarma, este, para mí eso es un signo de alarma, entonces, obviamente yo en Ecuador, estoy caminando, y de, y caminando, y no importa si es un lugar concurrido, o lo que sea, no importa si es un lugar seguro, como el norte de Quito, no importa, este, yo estoy caminando, y siento que, siento, siento que alguien me coge la maleta, pues, yo enseguida voy a regresar, a ver, como que, a ver, a ver, a ver, que pasa, porque no es una sociedad segura, no es una sociedad en la que se pueda confiar en mucha gente. Vamos a saludos, muchachos. Ojiro saimasu. No, no alcancé a cruzar. Ojiro saimasu. Entonces, pienso yo que, pues, como esa sociedad, o sea, la ecuatoriana, pues, no creo que sea segura, no es muy segura, no puedes confiar en el resto de personas, sí, o sea, no puedes confiar en el resto de personas, entonces, si alguien te, si alguien a mí me topa la maleta, o, aunque se haya chocado, aunque sea una persona honesta, o todo lo demás, si es que siento que alguien me topa la maleta, es como que yo voy de ley a regresar, a ver, a ver, a ver, qué pasa, o sea, porque, por no ser una sociedad segura, por no ser una sociedad en la que te garantiza su seguridad, y te garantiza que no te van a robar, y te garantiza que no te van a hacer daño, y te garantiza que son personas honestas, como no es una sociedad así, se siente ese, ese sentimiento, esa sensación de inseguridad, de desconfianza hacia el resto de personas. Entonces, otra vez, vuelvo y repito, o sea, yo, a mí me cogen la maleta, o, o, en donde yo sé que tengo cosas, este, no, bueno, digamos, no tan importantes como, como, eh, dinero y esas cosas, pero, o sea, cosas importantes como, por ejemplo, mis documentos, mis documentos, si aquí yo cogí y pierdo la tarjeta de extranjero, estoy cagado. Este, así, más o menos, así, cosas importantes, o, digamos, el deber, eso sí es lo más valioso para mí, los deberes, si cogen alguien y me topan la maleta, y no sé, este, se va a robar mi deber, oh, se roba mi deber, gran huevada, pero bueno, más o menos, ese es el ejemplo. Entonces, en Ecuador, yo sí, o sea, hay que tener mucho cuidado con quien te sientas en donde te sientas, especialmente en el bus, pues, es siempre recomendable no ir, en el bus de Ecuador, estoy hablando de Ecuador, no es recomendable, pues, irte al fondo y sentarte al fondo, porque al fondo sí saben subir los ladrones, pues, y en los ladrones se te sientan al lado y empiezan, pues, a, a, a tantear terreno y a ver si que te pueden robar, alguna cosa así, entonces, en Ecuador es normal que, que te roben, o sea, es, es que, no puedo creer lo que estoy diciendo, es normal que te roben, o sea, si es que, ¿cómo lo digo?, si es que, si que no te han robado una vez en la vida en Ecuador, o sea, maldiciones que eres Dios, o alguna cosa, no sé, hasta creo que hasta al mismo presidente le han robado alguna cosa, alguna vez, antes de ser presidente, no, ahora que es presidente, está full, protegido y todo eso, pero, a, todas las personas al menos una vez han salido robadas en Ecuador. Entonces, este no es el caso de la sociedad japonesa, la sociedad japonesa está llena de personas, este, honestas, la mayoría de ellas son personas honestas y que, ellos tienen, tienen la capacidad de poder obtener lo que tú tienes, entonces, no ven la necesidad de robarte o de apropiarse de la propiedad de otras personas. Entonces, por ejemplo, este, digamos, tú, edita en un McDonald's, vos tienes la, tienes la cartera, tienes la billetera y estás pagando y le das al, y el dinero y todo demás, y te olvidas la billetera, este, en una, en una mesa de McDonald's o alguna cosa, y te das cuenta después, puedes estar más o menos al 100% seguro, este, 100% seguro, que, que vas a encontrar tu billetera dentro de ese McDonald's. Eh, tal vez exactamente en la misma posición y en la misma mesa en donde, en donde la olvidaste. O tal vez, este, como limpian las mesas, pues, algún encargado de ese McDonald's, pues, haya visto tu billetera, te va a coger tu billetera, o puede coger tu billetera y llevarla, pues, al, al, a donde son los cajeros para que después, cuando alguien reclame, este, te la devuelvan. O, este, puede que ni la toques, o sea, coge solamente, le levanta la billetera para limpiar por debajo de la mesa, y ponen la billetera como está, o sea, es bastante admirable porque las, muchas de las personas aquí japonesas es una sociedad honesta, es una sociedad que no necesita apropiarse de otras cosas porque tienen la capacidad de, de tener lo que tú tienes. No se van a robar tu dinero, este, no van a buscarte, no te van a buscar cosas de valor, ni nada, o sea, lo que está ahí no se coge, eso no es tuyo, entonces, respetan eso. Entonces, tú regresas y dices, ah, disculpa, no habiste aquí una billetera. Ah, sí, toma, aquí está esta, o, sí, está en la mesa, o alguna cosa así, entonces, esto, puedes estar seguro, me resumbo el viento en las orejas. Este, puedes estar seguro que puedes encontrarlo. Es más, otro video de, de Leo de Japanistic, este, lo muestra a él, es un video reciente, lo muestra a él como que pagando o yendo a las, a las máquinas de, de los trenes, creo que para coger un ticket o para rellenar la tarjeta, no sé, pero es una, es una máquina de los, de, de trenes, es para coger tickets de trenes o alguna cosa. Entonces, Leo de Japanistic, el Leo, este, enfoca con la cámara su celular y, y, hace lo que tiene que hacer en la máquina. Después de eso, él ya está subido en el tren y todo lo demás, y en la escena siguiente, Leo dice, oh, parece que me olvidé mi celular, me olvidé mi celular, y se regresa, creo que estaba yéndose a Yokohama, entonces, se regresa de Yokohama y, y va a, a la máquina, donde él recuerda haberse olvidado el celular, este, han pasado como 20 minutos desde que se olvidó el celular ahí, o sea, desde que se olvidó el celular hasta que se dio cuenta que se olvidó el celular, y para regresar se dio, son como, fueron como 20 minutos, y, regresa a la máquina donde se olvidó el celular y no está el celular, entonces, como que, él me dice, ups, bueno, entonces, vamos como que al banco, él dice, vamos al banco, pero él es un banco de dinero, creo, pero dice, vamos al banco, como que a la oficina de objetos perdidos, alguna cosa, y, se acerca a esa oficina y, precisamente, ahí está su celular, entonces, y él mismo dice, pues, o sea, en Japón es como que casi 100% seguro que vas a poder recuperar, este, que vas a poder recuperar algo que perdiste, así es que, más o menos recuerda donde la perdiste, porque no se van a robar, no se van a apropiar, nadie se va a jalar aquellas cosas que te perdiste. Por eso, pues, este, este sentimiento de seguridad, este sentimiento de seguridad tiende a bajar la guardia, ya te digo, como que en Ecuador tienes que estar súper atento a quien te mira con, quien te mira y quien te está siguiendo, quien te quiere robar, sí, porque, usualmente, pues, los que te roban en celular no trabajan solos, está uno en un lado de la esquina, el otro está atrás siguiéndote, el otro te está viendo desde la otra calle, así, y todo lo demás. Trabajan en grupo los hijos de perra, y, este, tienes que andar súper, súper, súper atento, pues, a tus alrededores, a ver qué es lo que está pasando, para ver si que no eres, para notar, para estar seguro de que no te van a robar, o te están siguiendo, o alguna cosa de así. Este, aquí en Japón, creo que no, ese no es el caso. Sí te pueden seguir y todo demás, pero no es para robarte, es para hacerte más cosas pervertidas, que no sé si es peor o mejor, pero es otro tema de otro video. Pero, el caso es que, como eso sucede, es un poco mucho, o sea, es mucho más segura que Ecuador, pues, tiendes a bajar la guardia, tiendes a dejar de prestar atención a lo que está, a lo que pasa alrededor tuyo, tiendes a confiar en la gente, porque, como ya te digo, es una sociedad que tiene, como que, es como que segura, entonces, la gente es honesta y, pues, tiendes a confiar en las personas, tiendes a llevarte bien con esas personas y tiendes a no sospechar, tiendes a confiar y a dejar de sospechar en las personas japonesas, entonces, bajas la guardia. Y, también por el hecho de que, si te olvidas alguna cosa, y, si te olvidas alguna cosa y la puedes recuperar, pues, también ese sentimiento, te baja la guardia. Y, precisamente por eso de que te empiezas a bajar la guardia, ese modo automático podría estarse como que activando, porque ya no es necesario prestar atención alrededor tuyo, o sea, ya no es necesario prestar atención alrededor tuyo, ya no es necesario que tengas cuidado, o sea, siempre hay que tener cuidado igual, pero ya no es tan necesario como en el país que vengas, en este caso, Ecuador. Voy a tratar de hablar un poquito más bajo porque me extendí un poco y ahorita salen clases. Y este no es tan necesario, o sea, en Ecuador si es que confías en el resto de personas, y, si confías en el resto de personas y bajas la guardia, pues, te puedes seguro que te van a hacer cosas no muy buenas, como robarte, asaltarte, o a todo lo demás. Entonces, precisamente es por eso que ese modo automático empieza como que a activarse, 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 y entre más tiempo, pues, pasas en Japón, como Leo mismo lo dice, pues, empieza a activarse, empieza a activarse ese modo.